Santos, estas no son horas de llegar. Adentro están la fiera y Pernalete. ¿Y dónde está Lorenzo? Lorenzo no vino, está enfermo. Pero mira, me dio un poder representándolo. Firmado por su puño y loco. No, con esto no se va a poder hacer absolutamente nada. Perdiste el caso, Santos. A mí no me va a enredar esta vez, doctorcito. El Código Civil lo dice muy claritico. Si no está el padre, es la madre quien ejerce la patria postestada. No, 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 coronel, se lo repito. Lorenzo Barquero está enfermo y me firmó este poder para poder representarlo. Lo que el doctor no quiere entender es que Lorenzo Barquero está desahuciado. Le queda muy poco tiempo de vida, ¿no es así, doctor Arias? Sí, así es. Desgraciadamente, Lorenzo Barquero está muy delicado de salud. A mí no me entierran hasta que me toque. Y por lo pronto estoy vivo y estoy aquí para defender a Marisela. Ella nunca va a vivir con ese monstruo de mujer. Porque la patria postestada de mi hija es mía. Y vine aquí a ejercerla. Vine a defender a Marisela. Ella nunca va a vivir con ese monstruo de mujer. Porque la patria postestada de mi hija es mía. Y vine aquí a ejercerla. Se lo dije, Bernalete. Marisela tiene un padre que la representa. ¿Qué va a representar a nadie este pobre borracho? Con un pie en la tumba. Mírenlo. Está más muerto que vivo. Usted es un ser indigno y despreciable, ¿sabe? ¿Qué fue lo que le hicieron en la vida para que sea así? Déjala, Santos. Déjala. Ella tiene razón. Yo no soy más que un cadáver que habla. Pero mi muchacha está unos meses de cumplir 18 años. Ya va a ser mayor de edad. Y yo te prometo. Te prometo que le voy a vivir hasta entonces con tal de que tú no te salgas con la tuya. Así ella va a estar libre de mi penuria. Y de tu maldad. Yo te conozco muy bien, devoradora. Yo sé que tú tienes una segunda intención con mi muchacha. ¿Cuál es? Vendérsela a uno de tus cómplices. A Benjoel, quizás. ¿Por cuánto? ¿Cuál es el precio de Marisela? ¿Qué es lo que quieres, desgraciada? ¡Que tu hija repita tu horrible historia! ¡Cállate! No tienes ningún derecho de tratarme así. Yo sé que abandoné a mi hija. Tras a un ser despreciable como yo pueda arrepentirse. Coronel, puede que la señora esté arrepentida, pero el Código Civil es bastante claro. El padre tiene en primera instancia la patria potestad de los hijos menores de 18 años. Y el padre está aquí, presente, vivo y en pleno uso de sus facultades. Él lo único que quiere es que su hija sea educada y protegida como lo que es. Una señorita. Ese tomó el papel de domador de la salvaje. ¿No es así, doctor? Yo lo único que quiero es que Marisela sea feliz y que crezca decente y buena. Claro. Una mujer decente y buena. Yo no lo soy. ¿Cuánto tiempo le va a durar ese ataque de generosidad, amigo Santos Luzardo? Porque tengo entendido que usted va a vender a Altamira, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer con este par, con este borracho y mi hija Marisela? ¿Los va a abandonar a su suerte? ¿Eso es lo que quiere? Pues ya no voy a vender a Altamira. Yo me quedo. ¡Ya basta! Señores, la cosa está más clara que el agua. El papá está más de allá que de acá. La mamá está buena y sana. Así que la muchachita se queda con la mamá. ¿Cómo es peligro? ¡Hable yo, demonios! Es que la mamá, la mamá... ¡Señores, estoy hablando! ¡Aquí le dicen yo! 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 Señor jefe civil. Señores. Vamos a acabar con esta discusión. Renuncio a la patria potestad de mi hija. Esta misma tarde se le envió a Altamira con alguien de confianza. Para que el doctorcito la convierta en esa señorita decente que yo no soy. Suerte en su empresa, Santos Luzardo.